Todos buscamos recompensas y debemos entender que las recompensas vienen en dos formas, tangible e intangible. Si estás vendiendo quieres vender más, si estás saltando quieres saltar más alto, no importa lo que estés haciendo, querrás hacerlo mejor. Las palabras habladas sin entusiasmo suelen ser ineficaces y pueden resultar aburridas. La gente parece estar dividida entre aquellos que entienden que hay que poner la leña antes de obtener el calor. Ahora, permítame explicar por qué el entusiasmo tiene un impacto tan poderoso en las mentes de quienes caen bajo su influencia. Tus ingresos y mis ingresos no van a crecer más, solo van a crecer hasta donde vos y yo crezcamos. Si vos no cambias, nada cambia, decía Jim Rohn. El crecimiento personal es muy, muy importante. Cuando vos cambias, tu vida cambia. ¿Y qué tengo que cambiar, Maxi? Mi mentalidad, mis ideas, mis pensamientos, mi actitud, mis comportamientos, mis palabras, mis acciones y mi energía. Todo es causa y efecto. ¿Y cuáles son las causas, mis pensamientos, mis creencias, mis emociones, mis comportamientos, mis palabras, mis acciones? ¿Y cuál es el efecto? Las personas, las oportunidades, los recursos, las sincronicidades, los clientes, el dinero y los socios. Todo comienza de adentro para afuera. Y por eso hoy te traigo este video acerca de las metas. ¿Cómo fijar metas? Tenemos que saber dónde estamos y tenemos que saber a dónde queremos ir. Y acá está la idea clave del video. Las metas están para nuestro crecimiento. Cuando vos logrés tu meta, te vas a convertir en una mejor versión tuya. Con mejores hábitos, mejores comportamientos, mejores ideas, mejores pensamientos, mejores acciones, mejores relaciones. Vas a mejorar en todas las áreas de tu vida. Así que hoy te traigo este video espectacular de Bob Proctor, R. Nightingale y Napoleon Hill. Así que te recomiendo que tengas algo para anotar. Para que anotes todas las ideas que te lleguen. Porque te van a llegar ideas muy, muy poderosas. Y si vos aplicás una idea de este video, esa idea puede cambiar tu vida. Me gustaría que te quedes hasta el final. Que te voy a compartir un video de Wallace and Wattles. De cómo nosotros podemos utilizar la concentración para enriquecernos. También quiero seguir compartiéndote los 7 pasos para que vos puedas manifestar todos tus sueños. Para que vos puedas manifestar todos tus deseos. Así que sin más, comencemos. Ya hemos arrancado el año nuevo. ¿Has establecido tus metas? Sabes, estoy mirando mi escritorio y viendo la meta de Steve Jobs. He leído durante 57 años Piense y hágase rico de Napoleon Hill. ¿Cuál es tu meta para el 2024? ¿Sabías que la mayoría de las personas no alcanzan sus metas? ¿Sabías que hay una diferencia entre establecer una meta y lograr una meta? Ahora, casi todos saben cómo establecer una meta. Entran en su imaginación, eligen lo que quieren y lo escriben. Pero ¿sabes algo? El 90% nunca le alcanza. Y yo sé por qué. Establecer tu meta es un ejercicio intelectual. Es utilizar tus facultades superiores. Alcanzar tu meta es un proceso legal. Es entregar la idea a la mente subconsciente universal. Debes aprender a hacer que estas dos partes de tu mente trabajen en armonía para alcanzar tu meta. Hay una historia donde un predicador conducía por un camino rural y de repente llegó a la granja más magnífica que jamás había visto. Fue hermoso. Cuando vio al granjero acercarse, este viajaba con su tractor, lo saludó y le dijo Buenos días, hombre. Dijo que Dios ciertamente te ha bendecido con una magnífica granja. El granjero se quedó pensando por un momento cuando le dijo que sí. Y su idea ciertamente lo ha hecho. Deberías haber visto este lugar cuando no tenía nada. El predicador ya tenía su mensaje para el próximo domingo cuando se dio cuenta de que a todos los agricultores de ese camino se les había dado la misma tierra pero este hombre había hecho algo grandioso con ella. A todos se nos da la misma tierra, se nos da la vida humana y cada uno de nosotros puede hacer algo genial. Carece de sentido la palabra verdad. Ya que todo lo que hacemos tiene una reacción igual y opuesta y eso es lo que estamos haciendo. Se basa en la verdad de que si construimos sobre arena, no soportará. Nuestro siguiente punto sería nuestro director general de investigación y desarrollo. Ninguno de nosotros querría trabajar para una empresa o invertir dinero en una empresa que no tuviera un departamento de investigación y desarrollo. Que esté invirtiendo un porcentaje de ganancias en eso. Porque su futuro depende de ello. Y usted podría preguntarse cuánto de su salario neto ha gastado durante el año pasado en materiales calculados para hacerlo más inteligente este año de lo que gastaba el año anterior. Calcular si eres un poco mejor o más grande como ser humano. Tal vez haber amado un poco más, odiar menos. Hacer un trabajo un poco mejor que hace un año. Lo que hace que un niño crezca y se convierta en el ser humano en el que se convierte. Esta es la razón por la que por supuesto es la confluencia de un grupo genético que se remonta a miles y miles de años. El entorno tiene una influencia en él, por supuesto. Pero lo que lo hace convertirse en la persona en la que se convierte es en lo que piensa, la mayor parte del tiempo. Es tan simple como que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Y ese es el secreto más raro del mundo. Es por eso que pensar es tan vital. Es por eso que nuestra meta es tan importante porque seremos eso. Es por eso que las personas que establecen metas lo logran. El problema con los hombres no es lograr sus metas, lo hacen. El problema es el establishment. Debemos amarlos, debemos ayudar, debemos servirles porque todo nuestro éxito dependerá de nuestra capacidad para hacer estas cosas. Pero nunca perder nuestra propia individualidad y nuestra identidad al permitirnos sumergirnos en lo que históricamente ha demostrado ser un poco más que un mar sofocante de indirección y la falta de propósito. Si queremos emular a alguien está bien, pero seamos selectivos en los pasos que seguimos. Y recuerda pensar que la imaginación lo es todo y que podemos convertirnos en lo que podemos imaginar. Si te deprimes y te deprimes, como todos lo hacemos de vez en cuando, quiero que recuerdes esta cita de Dean Briggs. Dijo, haz tu trabajo, no solo tu trabajo y nada más, sino un poco más por el bien de prodigar. Ese poco más que vale todo el resto y si sufres como debes y si dudas como debes hacer tu trabajo, pon tu corazón en ello y el cielo se aclarará. Y entonces, de tus dudas y sufrimiento, nacerá la alegría suprema de la vida. Lo creas o no, en una época cuando hemos llegado a casi deificar el tiempo libre, casi hemos perdido de vista lo efectivo, todas nuestras satisfacciones, las recompensas volverán a nuestro tiempo libre. Pero a partir de nuestro trabajo, y no olvidemos el secreto más extraño, nos convertimos en lo que pensamos. Hola y bienvenido. Quiero hablar contigo sobre cómo establecer metas correctas. Mucha gente se fija en metas incorrectas. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de la gente dice, si te fijas metas para poder ganar más dinero, podrás salir adelante en la vida. No es por eso que lo hacemos. ¿Te fijas metas para poder crecer? Verás, no avanzarás si no tienes una buena razón para hacerlo. Es el propósito de una meta. Una meta es algo que pones aquí y que realmente quieres perseguir. Tienes que quererlo de verdad, y si no lo quieres de verdad, no irás tras ello. Verás, si quieres crecer, tendrás que cambiar los patrones de hábitos, cambiar paradigmas. No es algo fácil de hacer. Señalo que vas a chocar con barreras terroristas. Te encontrarás con cosas que te asustarán muchísimo. Si vas a crecer, si realmente vas a hacer crecer todo en todo lo que Dios quiso que fueras. Eres la forma más elevada de creación de Dios. Nadie sabe lo que tú y yo somos capaces de hacer. ¿Por qué pensaríamos alguna vez en quedarnos donde estamos? Queremos hacerlo mejor. Queremos hacerlo más grande. Queremos correr más rápido. Saltar más alto. Y podemos. Si tenemos una meta. Verás, la meta que te propongas, no deberías saber cómo llegar allí. Si sabes cómo llegar allí, es la meta equivocada. Si sabes cómo llegar, ya has estado allí. O al menos sabes cómo hacerlo. Lo llamamos metas ABC. La meta A es hacer lo que ya sabes hacer. La meta B es hacer lo que crees que puedes hacer. Si juntara esto, si tuviera aquello, y lo consiguiera todo, entonces sucedería esto. Sabes que puedes hacerlo. La meta C es ahí donde estás creando. No tienes idea de cómo llegar allí. Pero como puedes verlo en tu mente, sabes que puedes sostenerlo en tu mano. Bueno, asegúrate de establecer la meta correcta. Y te garantizo que nunca tendrás que preocuparte por levantarte por la mañana. No tendrás que preocuparte por tener un buen día. Estarás trabajando para lograr un objetivo. Tengo la meta más fenomenal. Me levanta temprano por la mañana y me mantiene activo todo el día. ¿Sabes algo? Lo he alcanzado en mi mente. Es solo cuestión de tiempo hasta que se manifieste. Así es como debes tratarlo. Ahora deja tus datos a continuación. Clickean en el enlace y establece el objetivo correcto. Estarás contento de haberlo hecho. Me gusta pensar en esta ley en forma de una balanza gigante de boticario. Una de las balanzas tiene bolitas negras marcadas servicio y las demás recompensas. Cualquier cosa que pongamos en el recipiente marca servicio. El mundo coincidirá en las recompensas marcadas en negrita. Si alguna persona viva está descontenta con sus recompensas, debe examinar su servicio, acción y reacción. Mientras siembras, así cosecharás. Lo que pones en el servicio determinará lo que debe recibir a cambio. Tan simple, tan básico, tan cierto y sin embargo tan incomprendido. Si un negocio no se está expandiendo al ritmo rápido y emocionante de los tiempos, debe examinar su contribución, su servicio. Si una persona no está contenta con sus ingresos, él debe examinar y reevaluar su servicio. Nunca antes en la historia del mundo los seres humanos habían sido tan interdependientes que es tan imposible vivir sin servir a los demás como lo sería vivir si los demás no nos sirvieran constantemente. Y esto es bueno, mientras más se una esta interdependencia, mayor será el logro humano. Todos buscamos recompensas y debemos entender que las recompensas vienen en dos formas, tangible e intangible. Es decir, las recompensas incluyen el dinero que ganamos, la casa, el auto, la ropa que usamos y también incluye la forma en que sentimos nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestra satisfacción interior, las personas que conocemos y disfrutamos. Pero recuerda esto, cualquier cosa que busques en forma de recompensas, primero debes ganarla en forma de servicio. Todos los intentos de abdicar para eludir hará que esta ley termine en fracaso y frustración y si se mantiene durante mucho tiempo, en desmoralización final. Podemos ver esta frustración en todos lados, podemos verla en los rostros tensos y nerviosos, en las montañas de tranquilizantes que se consumen todos los días y también podemos verla en los rostros flojos como aquellos que han encontrado todo el asunto demasiado complicado, simplemente se han rendido y se han rendido al tira y afloje de las circunstancias. ¿Cuánto de esto crees que se debe atribuir a una mala comprensión o ignorancia de esta simple y maravillosa ley de la naturaleza? Yo creo que mucho de esto se puede atribuir a esta causa. Ahora, ¿comprende usted esta ley? ¿La entiende plenamente, intelectual y emocionalmente? Si lo hace, puede trazar un curso maravilloso en la vida. Tal como el trabajador de campo se baja de un camión a toda velocidad o como un niño pone sus dedos en el camino de una puerta que se cierra, justo cuando un conductor a exceso de velocidad descubre que no va a tomar la curva, ¿cuántas veces te has sentido confundido porque actuaste en contra de las reglas? No solo las reglas del hombre, sino las reglas de la naturaleza. La gente parece estar dividida entre aquellos que entienden que hay que poner la leña antes de obtener el calor y aquellos que sienten que deberían obtener calor para luego poner la leña o que sienten que deben obtener el máximo calor de un suministro de madera demasiado pequeño. Tengo un nieto, Danny. Tiene una personalidad fenomenal. Y si está contigo o habla contigo, toda su atención consciente está puesta en ti y no parece que haya ningún esfuerzo por su parte. Así es como trabaja, así es como vive. Dan va a tener mucha alegría a lo largo de su vida gracias a eso y enseñamos en los seminarios para dejar a todos con la impresión de aumento. Esta mañana estaba sentado en casa tomando una taza de café muy temprano. Eran las 4 de la mañana y pensé ¿por qué es un concepto tan poderoso? Y luego me di cuenta de dónde venía. Provino de este pequeño libro. Esta es una copia original de La Ciencia de Hacerse Rico. Fue publicada en 1915. El capítulo 14 de este libro es La Impresión del Aumento. Y todo empezó a volver a mí esta mañana. Así que salí, compré el libro y comencé y lo leí. Y pude ver por qué la impresión de aumento es tan poderosa. Ahora quiero que pienses en esto. Tu esencia es espíritu puro y no adulterado. La forma más elevada de creación de Dios. No hay nada más allá de ti. La esencia de tu ser justo en tu interior. Tu ADN espiritual es perfecto. Hay perfección dentro de nosotros. Ahora bien, esta perfección busca expresión en nuestro interior a través de nosotros. Por eso siempre digo, mejor es una palabra tan hermosa. Porque no importa lo que estés haciendo, quieres hacerlo mejor. Estás pintando, quieres hacerlo mejor. Estás corriendo, quieres correr más rápido. Si estás vendiendo, quieres vender más. Si estás saltando, quieres saltar más alto. No importa lo que estés haciendo, querrás hacerlo mejor. Quieres más, más alto, más rápido. ¿Por qué es eso? Es porque esta perfección dentro de nosotros, quiere expresarse dentro de nosotros, a través de nosotros. Nunca estarás satisfecho. Mi abuela solía decirme, debes estar satisfecho con lo que tienes. La abuela se equivocó con eso. Debería estar feliz, pero no satisfecho. La insatisfacción es un estado muy creativo. Y cuando entré en el libro y comencé a estudiarlo nuevamente, pude ver como, cuando dejas a una persona con la impresión de aumento, la sugerencia o el comentario que estás haciendo, resuena en su lado más elevado. Resuena con esa parte de ellos, que quiere expresarse de una manera mayor. Cuando dejas la impresión de aumento en otra persona, estás resonando con su lado más elevado y hermoso. Hay algo en ellos que puede que ni siquiera lo sepan, pero les agradarás por eso. Te darán su amor, te respetarán y te brindarán su negocio. Si adquiere el hábito de dejar a todas las personas con las que entra en contacto, la impresión de aumentar. Es una hermosa idea. Quizás quieras hacerlo. Mi nieto Dani lo está haciendo. Y tiene unos 20 años. Tiene una personalidad para quemar. Automáticamente te deja con la impresión de que te hace sentir bien, porque te presta toda su atención consciente. Nada sobre él mismo. Todo se trata de ti cuando está contigo. Es un gran hábito. Soy Bob Proctor. Recordándoles que dejen a todos con la impresión de aumento. Gracias. Ahora hablemos del entusiasmo. Que puede compararse al vapor en una caldera y cuando se controla y se enciende y se pone en marcha las ruedas de la maquinaria. Alguien ha dicho que el conocimiento es poder. Esto es solo una verdad a media, ya que el conocimiento se convierte en poder cuando se pone en práctica para alcanzar un objetivo definido. El entusiasmo es uno de los medios más poderosos mediante el cual podemos poner en acción nuestra educación, experiencia y conocimiento. Las palabras habladas sin entusiasmo suelen ser ineficaces y pueden resultar aburridas. Como ya sabrás, se ha notado el efecto que un orador sin entusiasmo produce en sus oyentes. He conocido a conferencistas que mantuvieron a la audiencia hechizada durante dos horas, pero los miembros de la audiencia no recordaban que había dicho. Pero lo que sí recordaron es que el orador captó su atención y la mantuvo. Ahora, permítame explicar por qué el entusiasmo tiene un impacto tan poderoso en las mentes de quienes caen bajo su influencia. Para empezar, creo que le interesará saber que su cerebro y el de cualquier otra persona es a la vez una estación de transmisión y una estación receptora que envía vibraciones de pensamiento y capta las enviadas por otras personas. Cuando enciendes tu entusiasmo, intensificas las vibraciones de pensamiento que salen de tu cerebro para que lleguen y afecten a otras personas más rápidamente. De hecho, puedes enviar pensamientos que han sido tan intensificados con entusiasmo que llegarán e influirán en otras personas a quienes diriges tus pensamientos. Este es un hecho que los psicólogos conocen desde hace mucho tiempo y también la mayoría de los vendedores que utilizaron este método para condicionar las mentes de sus clientes potenciales y compradores. Antes de hablar de ello, habrás observado que el entusiasmo es muy contagioso. Atrae la atención de quienes están bajo su influencia y les hace responder con un espíritu similar de entusiasmo. Una vez escuché a Andrew Carnegie decir que si sueltas a un hombre que pensaba en términos de intenso entusiasmo en una planta industrial, al emplear a miles de personas, el entusiasmo de este hombre llegaría e influiría muy rápidamente en cada persona de la planta y dijo que no importaba en absoluto si el entusiasmo era negativo o positivo, constructivo o destructivo. Luego, el señor Carnegie pasó a explicar que en su elección de empleados para censos a puestos más importantes, lo primero que buscó fue la capacidad de un hombre de poder expresarse en términos de intenso entusiasmo. Dijo que el entusiasmo es uno de los rasgos más importantes necesarios para el liderazgo. Los abogados más exitosos no son necesariamente los que más saben sobre la profesión jurídica, pero son los que saben cómo influir en los tribunales y jurados con fe en sus casos y tienen una gran capacidad para expresarse con entusiasmo. Cuando te presentan a otra persona, tienes una maravillosa oportunidad de venderte favorablemente a esa persona por el grado de entusiasmo que expresa al aceptar la presentación. Cuando le das la mano a otra persona, también tienes una excelente oportunidad de causar una impresión favorable con la calidez del entusiasmo en ese apretón de manos. Si hay algo que me deja batido y desfavorablemente impresionado cuando me presentan, es una mano extendida que se siente como un trozo de jamón frío y que agradece la introducción con una lata fría. Encantado de conocerte sin signos de entusiasmo detrás. Permíteme ofrecerle un breve curso sobre el arte de vender que puede ser de gran valor para usted por el resto de su vida. Cuando conoces a alguien a quien deseas causar una impresión favorable cuando no lo has conocido previamente o a alguien a quien ya conoces, haz estas cosas. Uno, enciende tu entusiasmo y así modula tu voz. Con ello, haces sentir a la otra persona que estás feliz de comunicarte con él. Dos, cuando des la mano, agárrala firmemente y apriétala rápidamente y con firmeza. Y al final de cada palabra que expreses en tus saludos. Por ejemplo, digamos, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de conocerte, sin embargo, no te burles de la mano, como he conocido a algunas personas que lo hacen. Tres, si comienzas la conversación, asegúrate de dirigirlo a algún tema de interés para la otra persona. Y cuarto, continúe haciendo preguntas con entusiasmo, lo que mantendrá la atención centrada en la otra persona. Entonces, cuando esté listo para que la otra persona escuche lo que tiene que decir sobre usted, sus intereses o su negocio, habrá estado preparado para escuchar con atención. Durante muchos años enseñé maestría en ventas y lo primero que me esforcé es enseñar a mis alumnos fue la importancia de uno, hablar con entusiasmo y dos, vender el mismo producto al posible comprador antes de intentar venderle cualquier otra cosa. A menudo le he dicho a mis estudiantes que la mejor manera posible de venderse a los demás es vender primero a los demás a sí mismos. Ese consejo era acertado cuando comencé a capacitar vendedores hace más de 30 años y todavía lo es. Cuando era joven en la escuela, descubrí que los profesores de los que más aprendía eran los que expresaban mayor entusiasmo en su enseñanza y he oído a un médico experimentado decir que el entusiasmo que lleva consigo a la habitación del enfermo tiene más que ver con ayudar a lograr una cura que todos los medicamentos que pueda recetar. Permítame ofrecerles otra interesante perspectiva sobre los efectos del entusiasmo. He observado que el entusiasmo no solo influye en aquellos que caen bajo su efecto, sino que también influye muy claramente y beneficia a quienes siguen el hábito de expresarlo en sus pensamientos y acciones. El entusiasmo es una expresión de una actitud mental positiva y los médicos saben desde hace mucho tiempo que una actitud mental positiva ocupa un lugar destacado en la lista de influencias que proporcionan una buena salud. He oído, por ejemplo, que solo una cosa causa úlceras de estómago y es la preocupación o una actitud mental negativa y solo una cosa puede curarlas. Es una actitud mental positiva. Parece que los gérmenes de las enfermedades no pueden vivir y prosperar en el torrente sanguíneo de alguien cuya mente es siempre positiva. Piensa en esto por un momento. ¿Sabes que cada alma viviente recibe exactamente la misma cantidad de tiempo? Exactamente la misma cantidad de tiempo. Descúbrelo. Obtienes todo lo que hay. Un vagabundo que duerme bajo un puente o en un banco del parque que no tiene posesiones materiales, ninguna, no hace nada de carácter constructivo. Esa persona recibe exactamente la misma cantidad de tiempo que el industrial más productivo del mundo. Todos disponemos exactamente de la misma cantidad de tiempo por lo que lo que hacemos con ese tiempo marca la diferencia. Quiero que pienses en la cantidad de programas de gestión del tiempo. Casi todo el mundo bajo el sol tiene programas de gestión del tiempo. De hecho, hice uno una vez y gasté mucho dinero en él. Y luego descubrí que era una tonta pérdida de tiempo y dinero. ¿Sabes por qué? Una mañana estaba desayunando con él en Nightingale. Estábamos en el centro de Chicago e iba con él a dar una conferencia y era temprano en la mañana y me preguntó si quería desayunar con él. Cada vez que Earl decía quieres conocerme yo estaba allí y siempre tenía algunas preguntas bien preparadas y recuerdo que le pregunté y le dije Earl ¿cómo aprendiste a dominar la gestión del tiempo? Recuerdo ese día puedo escuchar su tenedor golpear el plato aún. Él dice ¿de qué diablos estás hablando? Dice nunca he dominado la gestión del tiempo nadie domina la gestión del tiempo el tiempo no se puede gestionar yo simplemente domino la actividad. y sacó una tarjetita de su bolsillo y dijo cada noche antes de acostarme escribo las 6 cosas más importantes que tengo que hacer mañana y cuando me despierto eso es lo que empiezo a trabajar y si no los termino todos los agregaré a la lista de mañana deberías tener alrededor de 6 ahora si tengo 3 que no terminé hoy eso significa que tengo 9 para mañana 6 más estos 3 estos 3 se suman a la lista de las 6 cosas que tengo que hacer mañana cuando te despiertas dedicas toda tu atención consciente a hacer cosas así que no puedes gestionar el tiempo pero puedes gestionar la actividad puedes gestionar tu actividad asegúrese de lo que está haciendo realmente marque la diferencia asegúrese de dedicar su tiempo a actividades que sean productivas y que lo lleven hacia su objetivo el tiempo no se puede gestionar las actividades sí gestione sus actividades espero que aprovechen esa lección tanto como yo a lo largo de los años es una gran lección era hace una vez en este planeta un organismo que no era adecuado para sobrevivir no podía correr lo suficientemente rápido para escapar de sus enemigos sus dientes y sus garras eran una protección pequeña era demasiado grande para esconderse debajo de una hoja hasta que se debilitaba para excavar profundamente para sobrevivir se refugiaba en cuevas donde el fuego en la entrada mantenía raya a los depredadores si el fuego se quedaba sin combustible esta criatura podía arrojar rocas y así podía ahuyentar a todos los enemigos excepto a los más decididos su seguridad era medido por la cantidad de leña que podía acumular y la cantidad de rocas que podía recolectar y almacenar en la cueva contra los terrores de la noche ya ves esto era algo muy importante todas las demás criaturas crecieron y aprendieron a correr más rápido solas entre todas las criaturas de la tierra la que estamos escribiendo recurre a las cosas para sobrevivir este no fue el final para marcar la diferencia después de que una criatura inalámbrica aprendió a cultivar algunas plantas comestibles para complementar los alimentos que podía obtener mediante la recolección y la caza el cultivo de alimentos era en el mejor de los casos incierto y en cualquier caso dependía de las estaciones que no se podían controlar por lo que la criatura comenzó a almacenar sus excedentes de alimentos su seguridad contra los caprichos de la naturaleza se medía por cuánto podía crecer y cuánto podía almacenar sus sensaciones eran al menos tener en parte el control de su destino y se basaba en la reunión de cosas el bienestar el bienestar se medía cuantativamente cuanto más mejor desde el principio estaba motivado por el miedo el miedo al dolor el miedo a la muerte el miedo a que no hubiera suficiente comida con el tiempo estas criaturas realizaban actividades pero son tantas que se volvió más conveniente representar la acumulación de cosas por otras cosas más pequeñas y más fáciles de transportar o intercambiar estos símbolos aunque intrínsecamente sin valor asumen el mismo valor que las cosas y los hombres al menos la mayoría de los hombres se involucraron en la adquisición y acumulación de los símbolos de las cosas lo hicieron incluso cuando no lo necesitaban los símbolos eran estos sustitutos de las rocas apiladas en la cueva para protegerse de la llegada de la noche piensen que este sistema está reforzado una y otra vez cientos de generaciones y miles de años a través de la ritualización de la aprobación social y la aculturación de que había algo básicamente malo en esta forma de vida puede ser ejemplificado por el hecho de aquellos que se negaron a suscribirse a la acumulación y almacenamiento de cosas Cristo Mahoma Buda se convirtieron en los fundadores de las grandes religiones del mundo a lo largo de todo esto la naturaleza era el enemigo el propósito de la vida de esta extraña criatura que hemos descrito era conquistar la naturaleza domesticarla hacer la guerra a las plagas y alimanias controlar los ríos la vida en una batalla contra los elementos solo sobrevivieron las especies más aptas plantas insectos reptiles peces anfibios aves y mamíferos fueron exterminados generalmente porque representaban una supuesta amenaza contra la acumulación de cosas el sentimiento del hombre de controlar su destino se basaba en la reunión de cosas el bienestar se medía cuantitativamente cuanto más mejor desde el principio estaba motivado por el miedo ¿qué le hace a tu mente la palabra presupuesto? presupuesto sabes que las palabras son símbolos y cada símbolo tiene una imagen correspondiente bueno les voy a decir algo a mí no me da nada positivo esa palabra y me preguntaron si supervisaría el concepto de presupuesto bueno déjame explicarte hasta los 26 años ni siquiera conocía la palabra presupuesto ni nada más quiero decir que no iba a ninguna parte no hacía nada me estaba moviendo en la dirección equivocada y luego me regalaron este libro y he contado esta historia muchas veces el hombre dijo si haces exactamente lo que te dice que hagas el libro podrás tener lo que quieras bueno él tenía mi atención y leí el libro y comencé a releer el libro y estaba haciendo exactamente lo que él me dijo y de repente quería muchas cosas que no tenía pero no tenía el dinero para conseguirlas y solo conocía una manera conseguir más dinero tuve que ir a trabajar y me puse a trabajar y te voy a decir que realmente trabajé para mí el presupuesto es un concepto en el que bueno primero que nada intentas vivir dentro de tus posibilidades un presupuesto es algo en lo que tomas lo que tienes y descubres cómo vivir con eso bueno eso nunca me atrae realmente no sabía nada sobre el éxito no sabía nada sobre independencia financiera ni cómo ganar dinero pero la idea de vivir dentro de ti significa o descubrir cómo vivir con lo que tienes eso nunca atrajo mi naturaleza nunca lo hizo y cuando leí este libro les diré que realmente arruinó el concepto de presupuesto no quería tener ninguna parte en esto ahora como acabo de decir creo que presupuesto es una palabra y es un concepto en el que aprendes a vivir con lo que tienes creo que los presupuestos probablemente sean algo bueno para los políticos o para el gobierno y luego vienen a pedirnos más dinero aunque casi todos los gobiernos del mundo hoy en día están muy por encima del presupuesto en casi todos los aspectos de la vida bueno qué hice invertí todo el concepto ahora bien por supuesto este libro me enseñó a revertir casi todo en la vida sólo el 3 el 4 o el 5 por ciento de la población va en la dirección correcta significa que el 95 por ciento va en la dirección equivocada así que si quieres ganar haz exactamente lo contrario de lo que hacen casi todos ahora me puse a trabajar con Nightingale escuché su grabación durante mucho tiempo y eso es justo lo que dijo si quieres ganar y no quieres pensar si vas a seguir a otras personas hay un grupo de personas que van en esa dirección y uno o dos que van en esa otra dirección sigue a esos dos y nunca cometerás otro error en tu vida bueno decidí que no quería vivir dentro de mis posibilidades no quería descubrir cómo vivir con lo que ganaba quería descubrir cómo ganar lo suficiente para vivir como quería vivir y no sé ustedes pero eso realmente me atrajo y eso realmente lo que me estaba enseñando el libro de piense y hágase rico así que ya tenía una parte del rompecabezas creo que ya estaba resuelta y me puse a trabajar y realmente creía que la respuesta era trabajar más duro yo estaba en el departamento de bomberos en ese momento trabajaba siete días y siete noches al mes había dos turnos de ocho de la mañana a seis de la noche de seis de la noche a ocho de la mañana y cuando estabas en el turno noche podías ir a acostarte a la cama si no había incendios dormías toda la noche estaba prácticamente jubilado y trabajaba a los siete días del mes y de ocho a seis me dejó mucho tiempo libre periódicamente en la noche había algún incendio siempre pensé que era incómodo tener que ir a apagar el fuego así que teníamos que trabajar de noche pero en su mayor parte estaba en un camino lento trabajábamos unos siete días al mes entonces tuve mucho tiempo libre y estaba leyendo esto y siempre cuento que alguien me dijo que se ganaba mucho dinero limpiando oficinas dije no soy orgulloso lo haré pero él me dijo no trabajes para alguien más trabaja para ti entonces pedí prestado dinero compré una máquina para pisos usada algunos baldes escobas y comencé a limpiar oficinas estaba ganando algo de dinero extra entonces alguien quería pintar algo así que comencé a pintar casas y pinté por fuera de las casas por dentro de las casas creo que pintar un dormitorio salía algo de 90 dólares y era pintar al exterior eran unos 150 dólares ahora bien esto se remonta a principios de los años 60 pero juzgué cuánto podría ganar haciendo ciertas cosas recuerdo que estaba visitando a unos familiares y estaban en un edificio de apartamentos tenían un pequeño balcón donde nos sentábamos afuera tenían un par de sillas de jardín en el balcón y recuerdo una estera de coco en el suelo y pensé que esto es algo bueno pero falta algo y pensé no tiene jardín no hay jardín sabes si estás en tu patio trasero mirando flores y pensé de repente se me ocurrió la idea de hacer una jardinera que cuelgue en el balcón de un apartamento entonces construí maceteros para apartamentos y empecé a vender maceteros para apartamentos los hacía los vendía me iba bastante bien estaba limpiando oficinas y pintando casas hay amigos míos que tenían una tienda de variedades y una vez se quejaban porque nunca tenían tiempo libre le dije vendré y te reemplazaré de vez en cuando era un dólar por hora les dije que era para ayudarlos era un dólar por hora ahora ¿qué estaba haciendo? estaba pintando casas primero que nada apagando incendios pintando casas limpiando pisos estaba haciendo maceteros y estaba trabajando en una tienda todo esto fue para ganar dinero extra verás sabía lo que me estaba costando vivir y quería vivir mejor tenía que ganar más y tenía que ganar más y más y estaba trabajando con un presupuesto un poco diferente al de todos no tomé lo que tenía y descubrí cómo puedo vivir de ello descubrí cómo quería vivir y luego salgo y gano el dinero para hacerlo tenía todo el concepto al revés si vas a supervisar el presupuesto deséchalo pero entiende esto tienes que ganar el dinero hay que ganar dinero todavía tengo otra observación muy importante sobre el poder del entusiasmo que deseo transmitirles he observado que la oración se expresa con intenso entusiasmo y produce resultados muchos más rápidos y satisfactorios ahora puedes probarlo tú mismo y convencerte comencé a experimentar con esta idea hace muchos años y a partir de mis experiencias recopilé la información que me hizo cambiar por completo mi método anterior ahora uso la oración que te recomendé anteriormente con los gratificantes resultados de que obtengo una acción más rápida y más favorable que cuando las expreso con un espíritu carente de entusiasmo te sugiero que una forma muy práctica de empezar a aprender a expresarte con entusiasmo será adoptar el hábito de leer mucho durante 10 minutos diarios poniendo todo el entusiasmo a tu alcance en tu lectura en poco tiempo te sorprenderá de lo mucho que esto le ayudará a hablar con entusiasmo en sus conversaciones habituales le sugiero también que adopte el hábito de practicar el entusiasmo en sus conversaciones con su familia y con sus socios por cierto este hábito te hará más popular entre tus seres queridos puedes disfrutar de los beneficios del entusiasmo si estás lo suficientemente interesado como desarrollar esta técnica mediante la cual adquirir un hábito así que lo seguirás con un tono de voz natural y no afectado si sigues mi sugerencia de leer 10 minutos diarios como forma de adquirir el hábito del entusiasmo te recomiendo que escribas una lista de 10 temas cosas o circunstancias en las que tengas más intereses y utilices esta lista para tus fines de práctica no tendrás dificultad para leer con entusiasmo las cosas que más te gustan y finalmente si aún no ha adquirido algunas ideas útiles sobre cómo se puede desarrollar el hábito del entusiasmo o qué causa que uno esté entusiasmado permítame darle un ejemplo que puede proporcionarle una pista interesante tal vez recuerdes cuando cortejaste a la persona de tu elección o cuando te cortejaron según sea el caso necesitas saber qué decirte cómo o por qué ser entusiasta por supuesto que no por motivo de amor o cariño para cuidar de esto sin esfuerzo de tu parte solo recuerde que el entusiasmo siempre se expresa fácilmente cuando uno está inspirado por un deseo ardiente por algo o por un sentimiento emotivo asociado con sus intereses más cercanos donde no hay motivo es probable que no haya entusiasmo recuerde que también que los tres motivos básicos que gobiernan al mundo son 1 la emoción del amor 2 la emoción del sexo 3 el deseo de una ganancia financiera se ha afirmado que una combinación de estos tres motivos pueden convertir a una persona mediocre en un genio y les dejo el pensamiento para que lo consideren y ahora hasta nuestra próxima visita te pido que pruebes el hábito de moverte con entusiasmo en todo tu trabajo diario y veas cuanto mejor serás y ahora te quiero compartir estos siete pasos que son pasos muy muy poderosos y que si vos los aplicas van a cambiar los resultados en tu vida estos pasos estos principios son pragmáticos son prácticos a la hora de aplicar así que acá te comparto el primer paso tenés que decidir exactamente qué es lo que crees por eso la importancia de la meta tenés que tener una meta el segundo paso tenés que utilizar tu imaginación tenés que verte ya con tu meta cumplida tenés que irte al futuro y traerla al presente el paso número 3 tenés que creer que es tuyo todo es una cuestión de creencias Henry Ford decía tanto si crees que puedes como si crees que no puedes de cualquier manera estás en lo cierto el cuarto paso tenés que estar agradecido tenés que estar agradecida porque lo que vos querés ya está llegando la gratitud abre las puertas de abundancia es muy importante estar agradecido mientras más agradecido mientras más agradecida estés más vas a recibir del universo la gratitud nos conecta con la fuente divina la gratitud nos conecta con el creador el paso número 5 tenés que esperar la guía a través de la intuición Dios el universo la inteligencia infinita nos va a hablar el paso número 6 tenés que planificar con esas ideas que te lleguen y el paso número 7 con esa planificación tenés que empezar a tomar acción diaria todos los días todos los días tenés que hacer algo que te acerque a tu meta estos pasos son muy poderosos y si vos los aplicás vas a ver cómo tus resultados empiezan a cambiar ahora esto no funciona de la noche a la mañana esto requiere un tiempo y cuál es el tiempo no se sabe el tiempo puede ser un mes puede ser tres meses puede ser seis meses puede ser un año pero la pregunta para vos es ¿cuánto tiempo estuviste con una vieja programación? ¿cuánto tiempo estuviste pensando negatividad? ¿cuánto tiempo estuviste pensando en escasez limitación y carencia? esto no es de la noche a la mañana esto requiere un tiempo ¿por qué requiere un tiempo? porque necesitas repetición constante y espaciada dale tiempo a tu meta date un tiempo el crecimiento jamás viene de la noche a la mañana para empezar a enriquecerse de un modo científico usted no debe aplicar su poder de voluntad a nada que esté fuera de usted usted no tiene derecho a hacerlo de todos modos es un grave error aplicar su voluntad a otros hombres y mujeres para conseguir que ellos hagan lo que usted desea que se haga es tan flagrante dañino obligar a la gente por medio del poder mental como obligarlos por el poder físico si las personas son compélidas por la fuerza física para que ejecuten cosas por usted las reduce a la esclavitud obligándolos por un medio mental logra exactamente la misma cosa la única diferencia está en los métodos si tomar cosas de la gente por medio de la fuerza física es un robo tomar cosas por la fuerza mental es también un robo en principio no hay ninguna diferencia usted no tiene ningún derecho a usar el poder de su voluntad sobre otra persona aunque sea para su propio bien ya que usted no sabe que es bueno para esa otra persona la ciencia de hacerse rico no requiere que usted aplique el poder u obligue a cualquier otra persona de ningún modo en absoluto no hay la más mínima necesidad de hacerlo en efecto cualquier tentativa de usar su voluntad sobre otros solo tenderá hacer fracasar su objetivo usted no tiene que aplicar su voluntad a las cosas para obligarlas a que lleguen a usted esto sería como obligar a dios y sería tan fatuo e inútil como irreverente usted no tiene que obligar a dios para que le dé cosas buenas más de lo que usted tiene que usar su poder de voluntad para que amanezca usted no tiene que usar su poder de voluntad para conquistar a una deidad poco amistosa o para hacer pujas obstinadas y rebeldes la sustancia es amistosa con usted y está más ansiosa para darle lo que usted quiere que usted en conseguirlo para hacerse rico usted solo tiene que usar su poder de voluntad sobre usted cuando usted sepa qué pensar y qué hacer debe usar luego su voluntad para obligarse a pensar y a hacer las cosas correctas esto es el empleo legítimo de la voluntad para conseguir lo que usted quiere y usarlo en mantenerse usted mismo en el curso correcto emplee su voluntad para mantenerse pensando y actuando de cierto modo no intente proyectar su voluntad sus pensamientos o su mente afuera al espacio para que actúe sobre las cosas o personas mantenga su mente en casa puede lograrse más allí que en cualquier otro sitio use su mente para formarse una imagen mental de lo que usted quiere y para sostener esa visión con fe y un objetivo y emplee su voluntad para mantener su mente trabajando del modo correcto cuanto más estable y continua sea su fe y su objetivo más rápidamente usted se enriquecerá porque usted enviará solo impresiones positivas a la sustancia y no las neutralizará o las suplirá con impresiones negativas la imagen de sus deseos defendidas con la fe y el objetivo será recibida por la sustancia sin formar que le impregnará a grandes distancias por todo el universo por todo lo que yo sé a medida que estas impresiones se esparcen todas las cosas se ponen en movimiento hacia su realización cada ser vivo cada cosa inanimada y las cosas que aún no han sido creadas son mezcladas para llegar a ser lo que usted quiere toda la fuerza comienza en ser ejercida en esa dirección todas las cosas comienzan a moverse hacia usted la mente de las personas por todas partes reciben la influencia para hacer las cosas necesarias para la realización de sus deseos y ellos trabajan inconscientemente para usted usted puede comprobar todo esto si comienza dándole una impresión negativa a la sustancia sin formar es tan seguro que la duda o la incredulidad comienza en un movimiento alejándose de usted como que la fe y el objetivo comienza en un movimiento dirigiéndose hacia usted es por no entender esto que la mayoría de la gente que intenta aprovechar la ciencia mental para hacerse rico fracasa cada hora y momento que usted pasa prestando atención a las dudas y al temor cada hora que usted pasa preocupándose cada hora en la que su alma se deja poseer por la incredulidad pone un impedimento que lo aleja del dominio completo de la sustancia inteligente todas las promesas son para aquellos que creen y solo para ellos fíjese como Jesús insistió tanto sobre ese punto de la fe ahora usted sabe por qué lo hizo ya que la fe es tan importante le conviene proteger sus pensamientos y como su fe se extenderá por las cosas que usted observe y piense es importante que usted pueda tener autoridad sobre su atención y aquí viene el empleo de la voluntad ya que es según su voluntad que usted determina sobre qué cosas fijará su atención si usted quiere hacerse rico no debe hacer un estudio de pobreza las cosas no se realizan pensando en sus contraposiciones la salud nunca debe ser lograda estudiando la enfermedad y pensando solo en la enfermedad la honradez no debe ser promovida estudiando el pecado y pensando en el pecado y nadie ninguna vez se enriqueció estudiando la pobreza y pensando en la pobreza la medicina como una ciencia de enfermedades ha aumentado la enfermedad la religión como una ciencia del pecado ha promovido el pecado y la economía como un estudio de pobreza llenará el mundo de miseria y necesidades no hable sobre la pobreza no la investigue ni se relacione con ella no importa cuáles sean sus causas usted no tiene nada que ver con ellos lo que a usted le concierne es la cura no gaste su tiempo en el trabajo caritativo o en movimientos de caridad toda la caridad solo tiende a perpetuar la miseria que apunta a erradicar no digo que usted deba de ser de corazón duro o poco amable y rechace oír el grito de la necesidad pero usted no debe intentar erradicar la pobreza por medio de los caminos convencionales ponga la pobreza y todo lo que lo pertenezca detrás de usted y hágalo bien hágase rico esa es la mejor manera en la que usted puede ayudar al pobre pero usted no puede mantener la imagen mental de hacerse rico si llena su mente con las imágenes de la pobreza no lea libros ni periódicos que den las estadísticas circunstanciales de la miseria de los habitantes y su falta de vivienda de los horrores del trabajo infantil etcétera no lea nada que llene su mente con las imágenes sombrías de las necesidades y el sufrimiento usted no puede ayudar al pobre en lo más mínimo por el solo hecho de conocer esas cosas y que sepa en todas partes de ellos no tiende en absoluto a abolir la pobreza lo que tiende a abolir la pobreza no es mantener las imágenes de la pobreza en su mente sino las imágenes de adquisición de riqueza en las mentes de los pobres usted no está abandonando al pobre a su miseria cuando no le permite a su mente estar llena de las imágenes de aquella miseria la pobreza puede ser abolida no aumentando el número de gente que piensa en la pobreza sino aumentando el número de gente pobre que intenta enriquecerse por medio de la fe el pobre no necesita de la caridad necesita la inspiración la caridad solo les da un trozo de pan para mantener viva su miseria o les da hospitalidad como para hacerlos olvidar durante una hora o dos pero en cambio la inspiración hará que ellos puedan elevarse de su miseria si usted quiere ayudar al pobre demuéstrele que pueden hacerse ricos demuéstrelo enriqueciéndose usted mismo la única manera en que la pobreza alguna vez podrá ser desterrada de este mundo es consiguiendo un gran y constante en aumento número de personas que practiquen las enseñanzas en este libro deben enseñar a la gente a hacerse ricos por medio de la creación no por la competencia cada hombre que se hace rico por medio de la competencia echa abajo la escalera por la que él se ha elevado mantiene a los otros abajo pero cada hombre que se enriquece creando abre un camino para que miles puedan seguirlo y los inspira para hacerlo usted no demuestra dureza de corazón o insensibilidad cuando rechaza compadecerse de la pobreza ver la pobreza leer sobre la pobreza pensar o conservar de ello o escuchar a los que hablan de pobreza use su voluntad para mantener su mente fuera del sujeto de pobreza y mantenerla fija con la fe y el objetivo sobre la visión que usted quiere de pobreza y el objetivo de pobreza